Hoy me encuentro en el sector del condado, próximo a Carrefour, la autopista Duarte, escuela, colegio, banco, todas las necesidades que tú puedes buscar para vivir en un lugar tranquilo. Te quiero presentar un cuarto piso con terraza, así que te recuerdo suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir este contenido. Yo soy Anderson Figuereo de Hogar y Real Estate, el rey del gran Santo Domingo, y estoy aquí para llevar tu inversión a otro nivel. Este apartamento cuenta con 132 metros, su piso en porcelanaje, techo remodelado en la sala y el comedor. Este apartamento cuenta con un alto ralcón, con su hierro y su tolo. La cocina con un muy buen espacio, con su tope en granito, desayunador, madera en caoba. Este apartamento también cuenta con su área de lavado y parte de servicio. Este apartamento cuenta con tres habitaciones, dos baños, la habitación principal con su baño igual que en closet. Esta habitación cuenta con su preinstalación de aire, una habitación común, un espacio, una cama de ochenta. Aquí tenemos lo que es el closet y el baño. ¡Gracias! 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 Este apartamento cuesta $7,500,000 pesos. Si usted quiere visitar esta unidad, comuníquese conmigo al 829-819-2800. Le recuerdo suscribirse, activar la campanita, darle like y compartir este contenido con tu ser querido que le pueda interesar. Yo soy Anderson Figuereo de Hogar y Unrestay, el rey del gran santo domingo. Y estoy aquí para llevar tu inversión a otro nivel. ¡Gracias! Nos vemos en el próximo video.